Estimados amigos de BCT Company, muy buenos días, mi nombre es Diego Vargas, representante de ventas de BCT Company para América Latina. El día de hoy vamos a poder observar el test de perforación del equipo GBU80L, el mismo que nos va a ayudar a hacer perforaciones hasta 150 metros, ya sea con un compresor de aire para perforación en roca sólida o también con una bomba de lodos para terrenos suaves. En este caso pues estamos enviando el segundo equipo para nuestro cliente en la ciudad de Temuco, en el país de Chile. Es el segundo equipo que nuestro cliente adquiere y pues él también ha podido adquirir su equipo con transporte gratis. Pues igualmente, estimados amigos, el equipo cuenta con un trailer tipo vehicular RIN 16 con paquetes de suspensión 100% remolcable. El equipo es configuración sencilla para poder realizar perforaciones sin ningún inconveniente. El máster está habitado para tubería de 1.5 metros y va a poder trabajar sin ningún problema. El motor igualmente dispone de un motor de 80 HP, gasolina pues, y con una respectiva caja de cambios para el respectivo manejo del equipo. Recuerde amigos, si desean adquirir equipos de nuestra compañía, nosotros estamos dispuestos a hacerle los envíos a cualquier parte del mundo, a cualquier país. Recuerde, mi nombre es Diego Vargas, mi número de teléfono es el más 79212-698-5777 o a mi correo electrónico bst.diegovargas.com. Y recuerde que BST Company le ayuda a obtener dinero del subsuelo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.